Bueno, nuevamente les recordamos que estamos aquí apoyando a nuestra familia de Venga la Alegría y no podíamos escaparnos del canijo del Capi. Ay, Capi, lo extrañamos muchísimo. Men in Black. Aquí lo tenemos. ¡Ah, y está en casa! Dice que así está siempre. Capi, ¿estás combatiendo el coronavirus de Men in Black? No, así ando en mi casa siempre. Ay, 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 esos ojos. La verdad es que había visto los enlaces de mis compañeros y todos salen bien fodongos. La verdad es que Laura bien fodonga, Flor bien fodonga. Y tú tenías que darle clase a la mañana. Yo le eché más ganitas, la verdad. Oye, ya me imagino que Capi desde casa va a seguir haciendo bloopers de nosotros y de los que salieron en casita. Oye, ¿te hemos dado material para hacer bloopers, Capi? Eh, sinceramente podría hacer una hora de bloopers con ustedes. ¿Alguna vez no han visto Veja la Alegría? No tienen ni idea cómo se hace, ¿verdad? La verdad no. ¿Para qué te decimos que sí? Oye, la estamos agarrando al vuelo, pero creo que va bastante bien. ¿Sí? Va muy bien, muchachos. Les doy un consejo, si alguien de ustedes quiere hacer el dos, en los baños de los camerinos que están arriba, está bien a gusto. Hay privacidad. Oye, pero espérate, pero esperemos que los hayan desinfectado, porque recuerda... Sí, ahí estabas tú. Están, están. Están desinfectados, qué bueno. Todos, todos están desinfectados. Ok. Menos el Capi, que nos va a sacar a ver. No sirve nada desinfectarlos porque también los utilizan los enamorándonos, o sea que... Ay, ay, ay. No, y eso está más grave, ¿eh? Otro tipo de... Sí. Pero hay mucho cariño. Sí. Oye, puro amor, ¿dónde tienen papiloma humano en los baños? No, no, no. Es el papiloma. De ahí para arriba. Oye, Capi, ¿qué nos puedes hablar de estos bloopers que presentaste? Pues antes de aislarme, pude grabar estos bloopers, donde hago un homenaje a mis compañeros. Como siempre. Mis compañeros, que venga la alegría que están encerrados también. Espero que les guste porque es un humor intelectual de izquierda. Claro, claro. Ok, ok. Tiene su chiste. No se diga más. Vámonos con los bloopers del Capi. ¡Ey! Estas son algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga la Alegría. El viernes ocurrió un fenómeno muy extraño que no tiene explicación científica alguna. Penélope Menchaca lanzó el dado y observen cómo el dado regresa de manera muy rara hasta su cara. Estuvo muy chistoso, la verdad. ¡Vamos! ¡Todo, papi! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, dos! Es que no tiene sentido esto. Ya sé. ¿Cómo lo lograste, Penélope? No tengo ni idea, te lo juro. No hay nada que lo explique. Ya sé, es lo que digo. ¿Podrías hacerlo una vez más? Va, venga, ahí te va. ¡Guau! No tiene sentido. Ninguna ley de la física aplica aquí. Exacto. Una vez más, por favor. Va, uno, dos, tres. Ya ves, ya ves. Querido señor Maussan, ¿me puede ayudar, por favor? ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? Hola. A ver, vamos a observar. Enséñale, Penélope, por favor. Sí, por favor. Mira, ya ves, no hago nada. ¡Ay! Se regresa. El objeto llega nuevamente a su cara. Sí, te lo juro. Lo que estoy viendo, sí. Intentemos con otro objeto, por favor. Sí, a ver, por favor. A ver, con esta pelotita. Sí, con eso. Ahí va. Inténtalo. Mira, ya ves, también... Vuelve a pasar. ¿Qué se le ocurre, señor Maussan? Bueno, lo que a mí se me ocurre es que su rostro desarrolló su propio centro gravitacional. Probablemente. Entonces, lo que avientas, se le regresa. Vamos a intentar con otro objeto, por favor, Penélope. ¿Algo más? ¿Algo más pesado? ¿Como con esto? ¿Seguro con esto? Sí, por favor. Sí. Venga. Bueno, va. Hazlo. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Sí. Sin duda. Comprobado. Confirmado. Confirmado. Sí. Su cara tiene su propio centro de gravedad. Sí. Pobrecita. Pobre, pobre. Sin duda es difícil de creer. Y nadie hace nada. No sé si se han fijado, pero Mariano Sandoval, cada día le hace más a la magia. A la magia cuando presenta sus segmentos y donde se luce más es en el tip de Mariano. Trucos y magia para conservar especias. Número uno. Su casa habitación. Muy facilito, oiga. Guarde las especias en un mismo lugar. Tenemos que hacer algo, bandita, para hacer la sección más espectacular, más vistosa. Perdón, Mariano. Sí. Yo creo que ya con todo lo que hacemos siento que ya es suficiente, incluso demasiado. ¡No! ¡No es suficiente! ¡Hace falta más! ¡Más! ¡Más cosas! Ok. Más espectacular. A lo mejor si metemos pirotecnia, señor Mariano. No, bandita, me dan miedo los cohetes, ¿no? Otra cosa. Oye, este, ¿y qué tal, no sé, qué tal si intentamos hacer recetas que realmente sí sepan rico, ¿no? Como para cambiarle un poquito. ¡No! ¡Qué estupidez! ¡Ja, ja! ¡Claro que no! Obviamente. ¿Y si empiezas como a usar pelucas o algo así? ¡No! Eso ya lo hace el menso del capi. ¡Claro que no! Por favor, hombre, piensen. ¿Qué podemos hacer? Ay, Mariano, es que sinceramente no sabemos qué decirte, Mariano. Ya haces de todo. Ya nomás te falta bailar, te lo juro. ¡Bailar! ¡Tienen razón! ¡Voy a bailar siempre! ¡Qué buena idea! Aparte bailo muy bien. Tip número uno. Lavar bien los sartenes. Es muy importante para poder lavar los sartenes. Ve nomás. Ve nomás este güey. No, hombre. Aparte baila bien gacho, ¿no? ¡Manches, güey! Te digo que mejor hay que asociarnos tú y yo para poner una fondita. Neta sí, ¿eh? ¡Ay, hombre! ¡Qué vergüenza! ¡Está saliendo bien! ¡Bien, Mariano! ¡Bien! ¡Buen baile! Para poder tener los sartenes bien limpios, que todo mundo tenga la capacidad. Trajimos a una ginecóloga para colocarle un implante subdérmico anticonceptivo a una chava. Pero ahí viene el chisme. Espérense. La chava a quien se le colocó esto es Esme, que trabaja con nosotros. Y anda con Chema, que también trabaja con nosotros. Y nada más vamos a bajar el implante y ya quedó colocado. Sufrimos más nosotras que ella. Y si le estamos aplaudiendo es porque nuestro querido Chema es novio de Esmeralda. Entonces, ahorita, pues ya está colocado. Nada más, perdón, disculpe. Ajá. ¿Qué pasó? No, Chema. Sí, soy el novio. Una disculpa. Oye, nada más como mi pregunta era, y creo que la de mucha gente, ¿a partir de cuándo más o menos ya se puede, pues, ahora sí que el, pues eso? Dios mío. Unas horas tendrán que esperar y ya empieza a trabajar. Está bien, está bien. Sí. Gracias, gracias. Bueno. Una disculpa. Esto es muy práctico y sobre todo que tiene... ¿Y cómo se le hace? ¿Cómo se le hace? O sea, nada más como cuando querramos acá hacer algo, nomás le aprieto, como que le aprieto ahí, entonces libera. No. Como un acelerador, así como motocicleta. Nada, no, no, ya está funcionando, ya. Ah, ok. Ah, solito. Sí, solo. Ah, sí. Ah, bueno. Ok, sí, con permiso, acá estoy, acá estoy. ¿Eles conductor o algo? Bueno, te decía, no tienes que hacer nada. Otra duda que tiene la gente. Chema, ya. Cuando estemos juntos, ¿ella va a tener que tener el brazo así todo el tiempo? No. Cuando estamos, digamos, en lo nuestro. Claro que no. ¿Va a tener que tener el brazo así? Obvio no. ¿O no importa? No, nada. No importa dónde lo tenga. Nada. Ok. ¿Ya? Va. Nada más era duda de que tener la gente que pregunta en redes sociales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya esté para allá. Ya. Usted decía, lo padre de esto es que hay de tres años. Sí. Ok. No más. Doctora. Sí. Este, y si me pone otro a mí, así para que no haya ninguna duda. No más. Este nos pone ahorita una vez a mí. De hecho, póngame dos para estar los dos ya bien protegidotes, ¿no? No se puede, no es para hombres eso. Ah, ok. No es para hombres. Pero no vale, vale la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Hazte para allá. Sí, gracias. Quería preguntar. Decía, entonces ahorita puede que sientas a lo mejor irregularidades. Y si me regala un repuesto, si me regala un repuesto para yo ponérselo cuando se nos acabe. No, tú no lo puedes poner, un especialista tiene que ponerlo. Ah, eso es. Ajá. Bueno. Sí, los vende aparte. No los vende, no los vendo aparte. Los tengo que poner fuera de cámara, nos arreglamos. No, no hay forma de... Dios mío, qué pena. Bueno, ya para concluir, es una opción que está muy a la mano de todas. Entonces, creo que... Entonces, si quiere ya prenderlo de una vez, doctora, si quiere ya préndalo de una vez. No se prende. Se prende. No se prende. Entonces, no se prende. Acá nos vemos, Esme. Ya. Cállate. Acá atrás. Cállate. No te tardes, va. Dios mío. Dios mío. Venga. Una disculpa, de verdad. De verdad, qué pena. Neta piensa las cosas. Ya se va. Te mereces algo mejor. En una de las grandes exclusivas que siempre conseguimos en espectáculos, logramos hablar con el señor que dice que Juan Gabriel está vivo. Y él aprovechó para meterle un regañadón a todos los periodistas de espectáculos. Ustedes no se han molestado absolutamente. Quieren las tunas peladas y en la boca. Vayan a investigar. Vayan a investigar dónde está. Vayan. Está cerquita de aquí, de donde está usted. Sí. Y la verdad, quieren las tunas peladitas y en la boca, ¿eh? Peladitas y en la boca. Sí. Sí. Bueno, gracias por sus comentarios. Y la verdad, mira, siempre sacan los mismos reportajes. Siempre. Todo el tiempo. Diario hablan de esa Irina Baeva. Diario. Todos los días. Son las notas que se están usando ahorita. A nadie le importa esa mujer. Muchas gracias, gracias. ¿Eh? A nadie. Aparte, tú siempre lloras. ¿Por qué lloras tanto? Ah. Bueno, es que me da un poco de sentimiento. Pero bueno, gracias por recibir la llamada. No tiene sentido. No te puede conmover todo. ¿Eh? Sí. Eso me mandó decirles. También, a ver, espérame. Ven tú. Ven tú a decirme. No te escucho. ¿Qué? Lo de Laura. Del sin palabras. Lo de Laura. ¿Qué te iba a decir? Oye, y me dice también, Juanga, que quiten a Laura del equipo del pueblo. Claro. Sí, que la quiten del equipo del pueblo a Laura. Sí, no le cae bien. Sí, ay, bueno, dígale al señor Juanga que lo vamos a considerar. Gracias, gracias. Él me lo dijo, me lo está diciendo ahorita, ¿verdad? Sí, espérame. Ey. ¿Qué pasó? La torre de la jefa. Estaba padre esa. La torre. Lo de la torre de la jefa. Me pregunta que por qué ya no juegan a la torre de la jefa. Bueno, no tenemos control sobre eso, pero gracias por sus comentarios. Qué bueno que bebe la alegría. Me pregunta. ¿Eh? Bueno. Sí, espérame. ¿Qué pasó? El wibirisqui para Ciudad Juárez. Un wibirisqui para allá. ¡Ah, wibirisqui! Que le manda a Juanga un wibirisqui a Ciudad Juárez. Ah, ay, eso le dijo Juan Gabriel. Claro que sí, sí, le mandamos un wibirisqui. Ay, no, gracias, señor. Sí, eres muy fan de los detrampados. Bueno. Ajá. Los mando a saludar. Sí, gracias. Díganle que gracias al señor Juan Gabriel. Creo que ya me creyeron. ¡Uh! Ay, este señor está bien locochón, ¿verdad? Bueno, continuemos con la información. En Venga la Alegría siempre damos consejos para hacer su vida más fácil. Por ejemplo, el otro día les dijimos cómo hacer su propio gel antibacterial, pero súper sencillo, ¿eh, hombre? Como para kinder. Pero de ingredientes tendríamos que tener alcohol. Alcohol es el primero. La tritanolamina. ¿Dónde se consigue? Estos generalmente se van a conseguir en boticas. Y el carbapol también se va a conseguir en botica. ¡Ay, mira qué padre, mijo! ¡Ven! ¡Ven, mijo! ¿Qué, mamá? ¿Qué? ¿Qué? Mira, ahí en Venga la Alegría nos van a enseñar a hacer gel antibacterial. ¡Muy fácil, mijo! ¡Qué padre! Te digo que estos siempre saben lo que uno quiere. A ver qué necesitamos. Sí. Entonces vamos a crear el gel antibacterial de manera muy práctica. ¡Órale! Muy bueno. Atentos, atentos en casa. Lo que necesitamos es muy fácil. Necesitamos alcohol. Ajá. Ok. Necesitamos recipientes. Ok. ¿Alcohol y un recipiente? ¡Ay, fácil! ¡Ay, fácil! ¡Ay, tengo, hombre! Sí, mamá. ¡Ah, hombre! Está bien fácil. A ver, ¿qué más? Necesitamos 540 gramos de titranolamina, por favor. Ok. Muy fácil de conseguir. Muy fácil de conseguir si tienes los contactos correctos farmacéuticos. Claro. Trem, más, tremalimenina. No, ya valió, mi hijo. No, ¿verdad, mamá? También necesitamos carbapol de 240. ¡Ojo! El que se vende es el de 265, ¿ok? Tienen que conseguir 240. Para valetón. ¡No! Estos güeyes, ¿qué piensan? ¿Que los ven puras farmacias o qué? No sé. Ok. Además, placa de Petri. Claro. Matrás. Sí, obvio. Matrás inglés. Ok. Ah, ¿sí? Sí, 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 seguro, güeyes. Aquí tengo matraces en mi casa. Muchísimos. Y listo, ya casi acabamos. Nada más esa mezcla la tienes que sellar al alto vacío por 72 horas. Y cocinarse en un horno industrial a 348 grados Celsius. Ok. Muy fácil. Sí, sí, sí. Esos hornos se consiguen fácil, ¿no, doctor? ¿Se consiguen fácil los hornos? Bastante, bastante fácil. Solamente se tiene que meter una licitación. Ajá. Y con suerte te llega el horno en aproximadamente mes y medio. Sí, los venden en Italia. Ah, ok. Pues ahí lo tienen, amigos. Aprendieron a hacer gel antibacterial súper fácil aquí en Venga la Alegría. Ah, están pedazos. Mejor le cambio las caricaturas. No, hombre. Te vas a seguir lavando con jabón amarillo y con el aguardiente de tu tío. Pero mamá, me duele. Ni modo, mi hijo, ni modo. A mí también me duele el corazón verte así. Ni modo. Estás una tímata de tu mina, ¿no? Estas fueron algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga la Alegría. No se pierdan la rezo lana. Sábados y domingos a las 11 de la noche. ¿O qué? ¿Piensan salir de casa? No creo. Ay, qué triste. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!